Hago esto con amor y sin ver un muro Llegas menos precias y te crees el mejor del mundo Sigue inventando hermano No estás a mi nivel ni siquiera en mi puto plano El día que tú hagas un tema decente El mismo que John Biff vocalice o lo intente Tu defunción sin munición solo tiro Biff Mido tu cuerpo y pongo Tiff alrededor Es mi sino mejorar como el buen vino Es un plan divino o será el destino Recuerdo de niño poner máximo cariño Ahora faltan ideas para expresar lo que opino Tiempo que malgasto en escribir algo Que odiaré incluso antes de sacarlo Odio la sonrisa que la gente finge El mundo en mi contra Yo soy Scott Pilgrim Que te gano es un tópico típico Es decir que eres el puto amo Hablar y demostrar es algo que no van de la mano Tirarme es malgastar saliva en vano Más vale que tengas práctica desactivando bombas Que seas duro y no te rompas Tengo una actitud antipersonal Joder o que te jodan ese es el lema Quieres que todo el mundo diga tu oración Te crees pequeño, sed ciudad de Dios No eres más que otro subido de tono Que arderá con la caída al entrar en la capa de ozono Echan por tierra todas mis hazañas Porque esos mediocres no pueden alcanzarlas Decirme que no conseguiré mis sueños Es susurrar a la muerte, no tienes huevos Contar un secreto es vender tu libertad No sois jueces pero os encanta juzgar No sabes diferenciar el bien del mal Yo soy la bofetada que no te dio papá No cuento cuentos ni cuentas Cuento cientos de cantos entre tanto Cuento el recuento del tanto por ciento Cuantos me dicen Bah, no eres para tanto Callado, no sabéis lo que tramo Criticáis y os creéis que no me empano Lo resuelvo con palabras o con las manos Chasqueo los dedos Yo os elimino como Thanos El día que quiera un enemigo digno Miraré al espejo y no por narcisismo Sino porque nadie me conoce como yo mismo Virtudes, defectos, bondad y egoísmo Y podré vivir, podré resistir A todos los haters que me quieren destruir Porque soy así y así tiro los beat Icarus, Valladolid, rest in peace